Los días lunes, miércoles y viernes, el Club Raptor de Baloncesto entrena a los niños y adolescentes con edades entre los 7 y los 16 años en la cancha del barrio Buenos Aires. En horarios de 6 a 7 y media para edades de 6 a 12 años y el otro horario es de 7 y media a 8 y medio mayores de 13 años. Estamos de nuevo entrando como en calor a volver a acoplarnos y pues la idea es hacer mucho trabajo de motricidad y a la vez un acondicionamiento físico pues como venimos de vacaciones y de receso pues para que ellos vuelvan a retomar el baloncesto. Paola Arevalo y Carlos Pérez tienen entre sus metas representar a Ocaña a nivel departamental en Cúcuta y participar en el torneo local. Los niños que quieran aprender de baloncesto se vinculen al Club Raptor, esto es una familia que ha crecido ya dos años de trabajo y pues que están las puertas abiertas siempre. También Paola Arevalo se refirió a la necesidad de organizar torneos municipales serios que lleguen hasta las instancias finalistas, a diferencia del año anterior que no se terminó, dejando a los niños con los deseos de disputar el trofeo en cada categoría. Paola Arevalo